Vamos a cambiar de información, varias semanas han pasado desde las afectaciones por las tormentas ETA e IOTA y agricultores de nuestro país aún buscan recuperarse de las pérdidas en sus cultivos. Conozcamos la siguiente historia. Campesino de Cantón Corralito en el municipio de Corinto Morazán, pierde todo lo cultivado en este invierno. Tanto el frijol como el maíz se le hieló debido a la cantidad de lluvia que azotaron el territorio. Jorge Molina nos cuenta que de todo lo cultivado en el maíz solo pudo recuperar la mitad. Por la lluvia se perdió toda la cosecha, no se va a sacar nada. Es perdido todo. ¿Cuánto es lo que usted siembra siempre? Dos arrobas de frijoles, están perdidas sin sacar nada. ¿Eso fue por el exceso de la lluvia? Por el exceso de la lluvia por el temporal. ¿Cuánto fue la siembra que hizo frijoles? Dos arrobas. ¿Y se logró pegar alguna cantidad de esas que usted sembró? No, nada. No fue a sacar nada. Perdido. ¿Y lo que es en maíz? Maíz es la mitad. ¿De lo que usted sembró? No, la mitad de lo que sembré y la sacó. ¿El gasto económico invertido le ha afectado ya que no recibe ningún tipo de ayuda de ninguna institución? Casi no, nada. Solo el abono que me dieron nomás, pero el año pasado. ¿Ustedes piden ayuda al Ministerio de Agricultura? ¿Se los puede apoyar debido a todas las pérdidas que han hecho? Si se puede, si hay ayuda, pues, bienvenido.